Dime qué tal se mira todo en el cielo Es tranquilo y libre como nos dicen Y el sol alumbra por siempre Y tus miedos y el dolor ya se han ido Porque aquí en la tierra siento que todo Lo bueno está perdido desde que te fuiste Y aquí en la tierra todo es diferente Hay un gran vacío Oh, yo espero y estés bailando en el cielo Espero y estés cantando en el coro Espero los ángeles sepan lo que tienen Apuesto que todo es mejor desde tu llegada al cielo Dime qué es lo que se hace en el cielo Son tus días llenos de amor y luz Y hay música que tal arte o invenciones Dime eres feliz Estás aún más vivo Porque aquí en la tierra siento que todo Lo bueno está perdido desde que te fuiste Y aquí en la tierra todo es diferente Hay un gran vacío Oh, yo espero y estés bailando en el cielo Espero y estés bailando en el coro Espero los ángeles sepan lo que tienen Apuesto que es mucho mejor desde tu llegada al cielo Desde tu llegada Desde tu llegada Desde tu llegada El cielo Desde tu llegada You know, you can tell when it's in the storm Because at home, I think you don't want to have the palm You just want to be doing a syringe It's obviously the most possible Actually, we could go in詳 dime You're not going to matt I want to be in우ques You I want to be in I want to be in Punt